¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y os traigo el capítulo número 50 y creo que puede ser el final de Dark Souls 2 para PC. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a Mayula a mejorar nuestro personaje. Vamos a gastarnos todas las almas. Bueno, todas las almas no. Sí, porque... ¿Para qué? Vamos a gastarnos todas las almas. Y puede ser el final o no puede serlo. Bueno, ya sabéis cómo va esto. De todas formas... Esto lo voy a utilizar todo para mejorar al personaje. Vamos a gastar esta. Pues sí, ¿por qué no utilizar esta? Vale. Vamos a ver... ¿Qué nos dice nuestra amiga? A ver, subir de nivel. Vamos a ver... En adaptación... Vamos a meterlo... ¡Ostras! Solo puedo subir dos con todo lo que me he puesto. ¡Madre mía! Y no puedo subirlo en ningún lado más. O sea... O sea... Joder... A ver si nos lo podemos gastar en... Espérate que ya no me acuerdo cómo se corre. A ver... ¡Pues mal vamos, eh! Eh... Reforzar armas... A ver... El escudo le puedo reforzar... No, me faltan trozos de titanita. Vamos a ver si podemos... Si tiene este titanita para comprar. Que me da a mí que no va a tener. Nada, se los he comprado ya a todos. Y para la armadura... Creo que estamos igual. Ah, pues no. Defensa contra oscuridad... Sí, sí, sí. Tiene defensa contra oscuridad. Porque... La bicha está fea contra la que nos vamos a pegar. Titanita centriante... Ya no puedo hacer nada más. Nos vamos a... A tomar una de estas... Ahora tengo que saber dónde es. Eh... Luego aquí en equipo vamos a quitar estas. Tenemos 13 de estas. Me estoy preparando como... Si fuese esto... Ya verás tú. A ver a... Dónde tengo que ir. Tengo 14.000 almas... Que voy a perder. Porque seguro que voy a morir. Ah, y aquí puedo quemar. Ah, no. Asco es de la adversidad. No. Eso es para... Mejorar. Pues vamos a viajar. Y creo... Que el final... Ahora que tengo la esta... Es aquí. Creo que es aquí. No lo sé. Tendré que... Si no es aquí... Poco me falta. Sí, creo que es aquí en el castillo de Drainleak. Aquí. Ostras, ahí hay dos tíos. ¡Hey, chavales! Tendré que ir. Ah, esto. De todas formas, voy a quitar el anillo. Porque sé que ya a partir de aquí el anillo ya no funciona. Como veis el rey Leoric... O sea, el rey Leoric no. El rey... Sí, el Leoric no. Cuidado con maldición. Tanto rodea. Vamos a ver. Vamos a cambiarnos el anillo. Tenemos el anillo del rey. Que solo nos sirve para pasar estas historias. No, este no nos vale ahora. Porque... Porque no nos vale. Refuerza contra ataque. Aumenta la defensa oscura. Bien, 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 bien. Ese es. Este nos viene bien. Sigue moviéndote. Jefe delante. Sí, sí. 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 Sí, aquí ya es creo que el jefazo. O sea, primero hay dos jefes. Y luego está el malo mal oso. Porque me he informado antes de ponernos aquí. Y como veréis es un poco así a lo bestia. Echaré una mano a la peña. O sea, creo que este gameplay puede ser... Depende de cómo me vayan los bosses. Son dos. Bueno, en realidad son tres. Pero son... Dos... Dos personas. O sea, dos tíos. Ay, mira. Aquí empieza a haber... Gentucilla. Y no hay más gente, por favor. Pues nada, vamos a esperar a ver si... Sale algún tío más para invocar. Yo no sé cómo... No sé si habrá alguna forma de invocar a la peña. Pero con dos personas no vamos a poder. O sea, con dos tíos podemos matarnos a estos. No creo. ¿Tú crees que podemos? Sí. Tú lo ves... Oye, ¿me sigues? ¿Seguro que tú eres jugador? Bueno, vamos a intentarlo una vez. Con nosotros dos. Y... Ya está. Pues nada, vamos. Bueno, pues aquí los tenemos. Hay que matarlo a los dos a la vez, más o menos. Le está reventando. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Joder. Joder. Qué forma de esquivar, coño. Joder, que no les doy tronco. Y al otro hay que darle. Madre mía. Pero... Pero tómate una poción o algo. Ah, jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Bueno, que estoy muerto ya, ¿no? La, 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 la. Ay, voy a morir. Sí, 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 sí. Esto va a ser jodido de pelotas. Voy a, voy a por el otro. Voy a por ti. Voy a por ti. Hombre, a ver. Difíciles. No es que sean difíciles. Lo único es que son dos. Ese es el problema. No hay problema. Si no fuesen dos, pues... ¿Ves? Pues sería más asequible. A ver, sube. Sube la energía, ahí. Sube la energía. Ahí, 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 ahí. ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí. Bueno. Los he dejado los dos a la mitad. O sea... La historia... No es tan difícil como creía. No está mal. Espero que no tenga que estar abriendo la puerta cada dos por tres. Sería una puta jodienda. Sí, tengo que estar cambiando el anillo cada dos por tres. Ay, no. Me he equivocado de anillo. Es este. ¡La, la, 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 la! ¡Ah! 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 A ver, a ver... Ya estamos aquí. El de... ¿Dónde está el de oscuridad? El de oscuridad... Anillo de mal de ojo. Defensa de oscuridad. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este. Le voy a poner electricidad al arma. Ahora. En cuanto llegue al final. Creo que como van con armaduras y todo eso. Y... Y voy a tener un pelín de paciencia. Voy a ver si... Si hay gente para invocar. Si hay dos señales para invocar. Porque si invoco solo a uno... Al final... La cagamos. Hay que invocar a dos. Voy a esperar a que salgan aquí las... Las historias. Ay, la verdad es que estoy hecho una mierda. Vaya mierda de armadura. En serio. Leer mensajes... Bien hecho. Gordi. Gordi, amigo. Jefe y luego jefe. Jefe de antes, por cierto, dúo. Bueno, creo... Que voy a tener que... Poner una... Una señal. Por lo menos para que alguien me invoque aquí. Y lo mismo. Para matarlo. Y luego que nos hagan más señales. Y todo eso. Vámonos. Vámonos. Nadie me invoca y nadie me quiere. A ver. Que tenemos aquí para ponerle esto. Es temporal. Sí. Y electricidad no tengo. Tócate los pies. Ay, mira. Estoy siendo conjurado ya. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver qué tal. Anillo y el soldado real. ¡Ay! ¡Ay, señor! Pues... Pues... Si lo vamos a hacer tú y yo solos... Vamos jodidos. Ahora vamos a esperar a que salga otro. Ya. Lo dices en serio. Lo dices en serio. Lo dice en serio. Lo dice en serio. Lo ha dicho en serio. Bueno. Ahora mi colega. ¡Ay! Si, 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 si. Tú dame con el escudo. Hijo puta. Eh... Si, cuando se ponen los dos así en plan... En plan tolis... No me gusta nada. Hostias. Hay que matarlos a los dos a la vez, majete. Pero que no me ignores. Ahí, ahí, ahí. Eh, 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 eh. Hostias. Hay que matarlo. Bien, 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 bien. Lo hemos matado. Lo hemos matado. Los hemos matado. Si, 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 nena. Ah, no, si. Creo que sigue ahora, ¿no? Jojo. Ah. Vale. Es el jefe entero. O sea, es... Contra... El jefe final. Qué guapo. Qué preciosa es. Dios, qué asco. Y somos solo dos. Qué guapa es. Porque se llama Cassandra, creo. Ves, contra este bicho... Eh... Protección contra oscuridad. Y... Y felices. Me voy a dar aquí por el culo. Ahí va, que me... Ah, que cuando te acercas te... 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 Te pega. O sea... Te quita vida. Joder. Quija puta. Quija puta. ¿Qué es lo que es? Tres. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. 90 para atrás serio me estás diciendo me estás diciendo esto en serio vamos para atrás vamos a tomarnos esto hoy va me he caído gilipollas gilipollas me he caído me he caído me he caído mucho pues bueno no me ha parecido tan tan difícil bueno pues estamos siendo conjurados otra vez ah mira ese es el que nos ha matado antes bien bien aquí estamos todos a ver si podemos esta vez hacerlo a tope va a ser más fácil yo me pido al gordo o a la gorda o a quien sea al gorda voy a meter al gordo ven aquí gordito que la gente separe ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Hala, ya está! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Ahora creo que vamos a ver otra vez al boss hacer toda su entrada triunfante. A lo mejor nos cuenta como haberlo derrotado. Tengo defensa contra ti, perra. O sea, cuando estás combate cuerpo a cuerpo te va quitando vida. Eso sí, lo que no hay que hacer es caerse, como me ha pasado a mí antes. Estás concentrado en el boss. Así que hay que tener un poquitín de cuidado. Vamos allá. 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 Al final ha muerto este. Madre mía 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 A ver invocando a esta gente... No... Bueno, bueno, bueno... El cabeza este de vengar, este, a veces... Uy, qué bien. Pues nada, pues vamos para allá. Hala, vamos para acá. Señores. Mirad. Almas, almas, almas. Voy con él, voy a por esta. Vaya. Ya se está leando. Ahí. ¡Hala, hala, hala! ¡Chico! ¡Sal de ahí! ¡Deja de golpearle! ¡Hala, hala! Ahí, ahí. Un poquito. Por favor, sí. ¡Joder! ¡Hala! Es que... Es que no se puede ser papelón, tío. No se puede ser papelón. A la cabeza ese no le voy a... ¡No se puede ser papelón. ¡Joder! Bueno, ahora llega el boss El otro boss A ver como... No, no, sí, dices adiós, pero no, no, no es adiós No es adiós, que queda otro boss Señor ¿Eh? Eh Espera, ¿me he quedado solo? ¿Por qué me he quedado solo? Ay, no me jodas, que tengo que matar A los gigantes estos O como leches haya que... Ay, ay, ay ¿Y ahora qué pasa? Ahí va, que me caigo Me he caído, me he caído, me he caído Bueno, vamos a dejar aquí, creo que el capítulo número 50 Al final no ha sido el final Porque creo que tengo que hacer algo para que salga Salga... Eh... Salga la bicha La bicha fea esta De todas formas voy a ir para allá A ver qué pasa A ver si es por alguna historia extraña Que no sé De todas formas Voy a ir a por el... A por el rey O lo voy a intentar por lo menos Y ya veremos Qué pasa Porque... No entiendo A lo mejor hay que ir con el anillo del rey Puesto Si no, no... No lo entiendo Si no, no lo entiendo Si, porque ya no me sale el humillo ese Si voy con el anillo del rey A lo mejor Si sale Yo qué sé No lo sé Pero... Me parece extraño A lo mejor tengo que ir en forma de... Muerto viviente O yo qué sé Pero no Aquí no aparece... Nada Pues nada Pues vámonos a... A lo del rey Curioso Vamos a la historia esta del rey A viajar ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era? Ya no me acuerdo dónde era esto ¿Era aquí? Eh... Puerta de reina Aquí no era ¿Dónde era? ¿Dónde estaba el rey? Ahora que me acuerde Yo Cripta de los no muertos Zanja... Eh... Debe ser En la zanja Sí, sí Que ahora hay que esquivar a... Sí, es aquí Voy a quitar el anillo Voy a poner el anillo de... Eh... Eh... Que anillo El de... El de... El de protección de vida Eh... Este Sí, que aquí Sabéis que Aparece Un bichejo Hay que ir por aquí Pero hay que llegar hasta el final ¿Eh? ¿Y por qué aparece otra vez El humillo ese ahí? Ni idea de por qué sigue apareciendo Ese humo ahí Sí, sí Tocan las campanas Ah, pues no Ahora no Eh, eh, eh Aparece Este Claro Bueno Vamos a por ti, señor Mejor tengo que estar vivo Hola De dos toñas Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo 50 Voy a investigar más Un poquito para... Para ver Qué leches pasa con esto Así que si os ha gustado Dale a like Y nos vemos en el próximo Adiós